A todos mis coterráneos fluminenses les canta Roberto Calero Tidraíta y los invito a disfrutar bailando este precioso pasacalle Soy fluminense de este suelo fecundo, soy fluminense de noble corazón aquí mi madre me dio a luz al mundo, me dio la vida y también su bendición Soy de los ríos, lo digo con orgullo, aquí tus hijos son hombres de valor y las mujeres románticos capullos, de flores bellas que perfuman la región y las mujeres románticos capullos, de flores bellas que perfuman la región El 6 de octubre tú te engaladas al recordarse tu día natal con el redoble de mil campanas la gente alegre sale a pasear Soy fluminense, hogar bendito, soy ríosense, yo soy de aquí Esta es mi tierra donde yo habito, este es mi pueblo donde nací Así es compañeros ríosenses, tenemos que identificarnos en la provincia y el mundo entero bailando este pasacalle con Roberto Calero Soy de los ríos, yo siempre lo repito, aquí se vive con todo esplendor Palenquebaba, Pincequinsaloma, le dan la mano al que es visitador Viva Quevedo, Valencia, Buena Fe, donde hay banano, cacao y café En Babaoyo hay gente muy jovial, a mucho orgullo tú eres la capital Viva Mocache, Ventanas, Pueblo Viejo Viva Urdaneta y Montalvo también Son los cantones que se anidan en tu seno Bajo el encanto de un bello amanecer A bailar nuestra música que nos identifica En colegios, escuelas y en todos los bailes populares Soy fluminense de este suelo fecundo Y que lo sepa todo el mundo Soy de los ríos, yo siempre lo repito Aquí se vive con todo esplendor Palenquebaba, Pincequinsaloma, le dan la mano al que es visitador Viva Quevedo, Valencia, Buena Fe, donde hay banano, cacao y café En Babaoyo hay gente muy jovial, a mucho orgullo tú eres la capital Viva Mocache, Ventanas, Pueblo Viejo Viva Urdaneta y Montalvo también Son los cantones que se anidan en tu seno Bajo el encanto de un bello amanecer